Entonces, buenos días para todos. Bienvenidos nuevamente al curso de Aspectos Psicopedagógicos. Bienvenidos a Lexi. Y pues, dar gracias a Dios por la mañana de hoy, porque pues, por los poquitos que pueden estar aquí hoy compartiendo esta clase conmigo y pues con todos ustedes. ¿Ok? Vamos al inicio, a la segunda unidad, ¿sí? Que habla sobre, sería sobre los fundamentos de los aspectos psicopedagógicos. Y en él se desglosan varios, pero vamos a hablar sobre el primero, el principal, que es sobre los fundamentos de los aspectos biológicos del aprendizaje, ¿sí? ¿Qué relación pues tiene el aprendizaje con la parte biológica del ser humano, con los aspectos cognitivos, y todo eso que engloba este tema, que son los fundamentos de los aspectos biológicos del aprendizaje, ¿ok? Pero antes de empezar, quisiera que me comenten cómo les fue con la primera actividad, quiénes han podido realizarlas, los escucho, si han tenido algún inconveniente o alguna duda para realizar la primera actividad. Profe, yo ya cumplí con la actividad, pero estoy por subirla al día de hoy. Ok, está muy bien. Excelente, me fue muy bien. Ah, bendito Dios. En caso de que se cierre la actividad y pues no hayan podido subir la tarea, pues me notifican. Y yo les abro la plataforma para que puedan subirla, ¿ok? Bueno, entonces pues empezamos con el contenido que vamos a tratar hoy, que serían los fundamentos de los aspectos biológicos del aprendizaje. Vamos a dar inicio, pues que sería la segunda unidad, que como les comenté, pues habla sobre los fundamentos de los aspectos psicopedagógicos. Y en él se desglosan varios que son los fundamentos biológicos del aprendizaje, los fundamentos psicológicos del aprendizaje, y los aspectos pedagógicos del aprendizaje. Bueno, entonces como les estaba comentando, pues queremos saber qué relación, ¿verdad? Tiene la parte biológica con el aprendizaje, la parte cognitiva, ¿sí? Con el aprendizaje. Entonces vamos a conversar un poquito sobre lo que son los fundamentos de los aspectos biológicos del aprendizaje, como lo ven acá en la lámina que estamos mostrando. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre lo que son los procesos cognitivos. Entonces, los procesos cognitivos son esas operaciones mentales, ¿verdad? Que realiza el cerebro, ¿verdad? El cerebro se llena de información, toda la información que nos rodea, en el cual nosotros nos encontramos y nos rodeamos de muchas cosas, y el cerebro recibe toda esa información. Luego la almacena, luego la analiza, y a partir de ahí es que pues podemos obtener diversas soluciones, diversos comportamientos que el ser humano pues expresa, ¿sí? Vamos a empezar con el aprendizaje. Primeramente vamos a empezar con un concepto de aprendizaje que dice, El aprendizaje es un proceso a través del cual el ser humano adquiere o modifica sus habilidades, destrezas, conocimientos o conductas como fruto de la experiencia directa, el estudio, la observación, el razonamiento o la instrucción. ¿Qué quiere decir? Pues ese aprendizaje nosotros lo adquirimos a través de las experiencias que vivimos día a día, en nuestros hogares, en nuestros espacios de trabajo, en nuestras relaciones sociales donde nos encontremos, pues siempre adquirimos un aprendizaje, ¿ok? El aprendizaje es un proceso de formar experiencias y adaptarlas para futuras ocasiones, es decir, para aprender. Nosotros aprendemos día a día de cada una de las experiencias que vivimos, ¿ok? Entonces es importante que tengamos claro qué es el aprendizaje y cómo podemos de repente definirlo, cómo podemos de repente interpretarlo. Es muy fácil decir, pues aprender, estamos aprendiendo, o sea que aprendemos a hacer tal cosa, pero cómo lo logramos a través de las experiencias que nosotros pues vivimos día a día, en cada uno de los espacios en el cual estamos, y de quien también nos rodeamos, ¿ok? Porque la sociedad, las personas que tenemos alrededor, también forman parte de nuestro aprendizaje, y es importante eso, es fundamental que lo tengamos presente, ¿ok? Bueno, entonces pasamos a lo que son el sistema nervioso. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué queremos lograr con esto? Pues para nosotros adquirir un aprendizaje es necesario, ¿verdad? O se requiere de un sistema nervioso apto, o sea que esté totalmente apto para obtener un aprendizaje, ¿ok? El sistema nervioso, lo cognitivo, todo eso tiene relación con el aprendizaje, es importante. O sea, sin él, no es que no lo podamos lograr, pero es fundamental para obtener, porque el ser humano pues obtenga un aprendizaje. Entonces, pues acá nos encontramos con lo que es el sistema nervioso y el sistema nervioso central, ¿sí? Que de él pues se desglosa, o se agarra de la manito, este tres, esta estructura que vemos acá, como es la parte motora, la parte sensitiva, y la parte integradora, ¿ok? En la parte sensitiva tenemos que siente determinados cambios, estímulos, tanto el interior del organismo, el medio interno y el medio externo. ¿Qué quiere decir esto? Esto es la parte de sentir, ¿ok? Es lo que el ser humano pues en muchas ocasiones expresa, es lo que siente, o sea. Y en la parte integradora tenemos la información sensitiva, se analiza, vamos de la mano con la sensitiva, se analiza, se almacena en algunos aspectos de esta y se toman decisiones con respecto a la conducta a seguir. Esta es la función integrando. Y en la parte motora tenemos que responde a los estímulos, iniciando contradicciones a nivel de los músculos, que controlamos a voluntad, produciendo movimientos en los músculos, en los órganos y glándulas, provocando movimientos y secreciones. Cuando hablamos de la parte motora, pues nos referimos a las actividades que puede llegar a hacer la persona, tanto de manera física como en su parte, hablamos cuando decimos la parte motora fina, la parte motora gruesa. Cuando hablamos de la parte motora fina, pues nos referimos a cómo los niños pues toman un lápiz, y cómo toman una tijera, de esa manera pues desarrollamos muchos aspectos de la parte motora fina. Y cuando hablamos de la parte motora gruesa, pues en la manera de mover su músculo, desarrollarlo. Cuando corren, cuando saltan, cuando tiran un balón, esa es la parte motora gruesa que pues por ahí se va a desarrollar. Y pues para que cada una de estas partes del sistema nervioso funcione, pues todo eso va ligado a la parte de la memoria que dice que existe una conexión entre el aprendizaje y las estructuras cerebrales. Y entonces nos vamos a la parte de la memoria, ¿ok? Que la memoria tiene una fase, que es la fase de memoria a corto plazo, memoria intermedia y memoria a largo plazo. Cuando hablamos de la memoria a corto plazo, pues es la capacidad que la persona tiene de mantener un aprendizaje. Muchas veces el aprendizaje es intermedio. Cuando hablamos de memoria a corto plazo, pues el aprendizaje es intermedio. El aprendizaje no es duradero, es un aprendizaje que no va a persistir, ni va a ser muy duradero. Cuando hablamos de memoria intermedia, pues el aprendizaje está, pero no por mucho tiempo. Y cuando hablamos de la memoria a largo plazo, ya pues el aprendizaje perdura, puede ser un poco más de tiempo, incluso hasta para la vida, ¿sí? Para que pues sirva para la vida el aprendizaje, ¿sí? Entonces aquí es cuando nos damos cuenta qué relación pues tiene el sistema nervioso con el aprendizaje. Cuando hablamos de lo sensitivo, pues ahí nos referimos a las emociones, ¿ok? A partir de ahí desarrollamos lo que son las emociones y los comportamientos del ser humano. Cuando hablamos de la integradora, pues vemos que tiene relación con la parte sensitiva, y pues la motora también nos ayuda, la sensitiva y la integradora, pues nos ayuda también a desenvolver o a desarrollar la parte motora del ser humano, ¿ok? Y cada uno de ellos pues tienen alguna cierta relación con el aprendizaje del ser humano, ¿ok? Pasamos entonces a los hemisferios cerebrales, que también son fundamentales en este concepto y la parte biológica del aprendizaje. Vemos que los hemisferios cerebrales son dos, tenemos que es el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. En cada uno de ellos pues se desglosean o se desarrollan cosas que el ser humano realiza diario, ¿sí? Que desarrolla, ¿sí? Por ejemplo, tenemos que el hemisferio izquierdo, ¿sí? Que controla los movimientos del lado derecho. Y tenemos que el hemisferio derecho controla los movimientos del lado izquierdo. Y en cada uno se desarrollan diferentes cosas, como por ejemplo, lo lógico-analítico se desarrolla del hemisferio izquierdo, ¿sí? Cuando vemos una foto de un cerebro, acá tenemos una, ¿sí? Vemos que hay muchas venitas, que hay muchas, el cerebro tiene muchas, se conectan unas con otras. Entonces, ¿qué significan cada una de ellas? Cada una de ellas tiene su función, ¿sí? Y esa función pues es importante porque cuando falla una, pues a veces decimos que no está completo o que la persona tiene algún problema o que no desarrolla tal, tal, cada una de esas situaciones de manera perfecta, ¿sí? Entonces vemos que en el hemisferio izquierdo pues se desarrolla lo que es la parte lógico y analítico, ¿sí? Vemos que controla los movimientos del lado derecho, vemos que tiene las asociaciones auditivas, se desarrolla el lenguaje verbal, ¿sí? Esa capacidad que tenemos para comunicarnos con otras personas, se desarrolla la ortografía, ¿sí? Y se desarrolla parte de la memoria, de lo que veníamos comentando, memoria contra plazo, memoria intermedia y memoria a largo plazo, ¿ok? Y en el hemisferio derecho tenemos que se desarrolla la parte analógica, que controla los movimientos del lado izquierdo, que se desarrolla el arte, ¿sí? Acá vemos que la creatividad forma parte del arte y por acá también tenemos creatividad y el lenguaje no verbal, ¿sí? Cuando hablamos del lenguaje no verbal, pues nos referimos, puede ser, no que es esa capacidad que las personas tienen de expresarse, de comunicarse, pero no de forma directa, ¿sí? Y pues ahí también engloba las personas que no tienen, tienen alguna dificultad para hablar o para oír, y también pues la parte escrita, ¿sí? Y tenemos lo holístico y lo intuitivo. Vemos que cada uno de ellos desarrollan partes diferentes, aspectos importantes que son para el aprendizaje, en el desarrollo del ser humano, ¿sí? Y tenemos que la conexión entre el aprendizaje y las estructuras cerebrales, como lo habíamos comentado antes, tenemos la función sensorial, la función integrativa y la función no autógrafa, ¿sí? Esto, pues son partes del cerebro, son partes del sistema nervioso, pero hay una conexión con el aprendizaje. Porque muchas cosas, de repente, que no entendemos o que vemos que son parte de la medicina o que son parte de la psicología, todo eso, tienen relación con el aprendizaje del ser humano. Porque de alguna u otra manera, pues el aprendizaje es algo complejo y dentro de nosotros, dentro del ser humano, dentro de todo ese sistema, hay algo que nos permite aprender y cómo nos permite aprender, ¿ok? Entonces, en esta conexión que existe entre la aprendizaje y las estructuras cerebrales, tenemos la función sensorial, como le decía, los sensitivos, y que, pues, los sentidos, si recogemos todo eso, que son los sentidos que nos van a permitir desenvolvernos y desarrollarnos en el mundo, como son el tacto, la vista, el olfato, el gusto, el oído, si todos esos sentidos, pues, nos permiten de alguna u otra manera desenvolvernos en el mundo en que estamos para poder adquirir algún aprendizaje. La función integrativa, que es importante tener una función sensorial para poder integrarnos a un espacio, ¿sí? Y la función motora, que también forma parte de cómo los podemos desenvolver en un espacio, ¿sí? Vemos que estas tres funciones, pues, siempre se relaciona una con otra, ¿sí? Cuando funciona una, vemos que la otra tiene relación con la anterior y la última tiene relación con las últimas dos, ¿ok? Y, por último, tenemos los aspectos biológicos en el aprendizaje. Acá vemos que, ¿cómo se desarrollan? ¿Cómo decimos que, cómo desarrollamos los aspectos biológicos en un aprendizaje? Vemos que se desarrollan de manera física, de manera emocional y de manera intelectual. Esto es una cadenita, cada uno de ellos tiene relación con el aprendizaje, ¿ves? Y vemos que tiene mucha influencia, ¿verdad? Con el cuidado prenatal, es decir, desde que nosotros, o desde que los bebés están en el vientre de la madre, están adquiriendo un aprendizaje y por qué es muy importante cuidar, ¿sí? Tener un cuidado con nuestro, con el feto o con el bebé desde que está en el vientre de la madre para que pueda adquirir un aprendizaje y pueda obtener como, quien dice, una inteligencia. Dice que cada uno de estos que se desarrolla, perdón, con esta influencia del cuidado prenatal, de la herencia genética. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo adquirimos una inteligencia? El bebé, pues, adquiere una, un, un, lo génesis de la madre y del padre. Esto también tiene relación, ¿ok? Con la herencia genética, ¿sí? Con la inteligencia del bebé. Vemos que parte desde aquí. La inteligencia bebé, la inteligencia del bebé se desarrolla a través de la influencia del cuidado prenatal, sí, hay que tener mucho cuidado cuando el bebé se encuentra en el vientre de la madre. Desde la herencia genética, es decir, los genes que aporta la madre y los genes que aporta el padre, la coeficiencia intelectual y la alimentación. Que la coeficiencia intelectual se da, pues, a través también es importante la alimentación. No solamente con la madre cuando se encuadra cuando el feto está dentro de la madre, pues la madre tiene que tener una alimentación saludable, una alimentación sana, tanto para ella como para su bebé que es el que está recibiendo todo ahí dentro de su barriguita. Y luego que el bebé sale, la alimentación es fundamental para que los niños puedan tener buena actitud, buena motivación, puedan tener esa motivación para adquirir una aprendizaje, para aprender ya sea lo que nosotros queramos pues enseñarle a ellos. Y pues eso influye mucho tanto en lo físico, en lo emocional y en lo intelectual. En lo físico pues su actitud, su manera de desenvolverse, la fuerza que tenga, los movimientos, en lo emocional sus sentimientos, sus emociones. Pues influye mucho también porque pues ahí es cuando vemos cómo el niño se desenvuelve tanto en sus emociones como su rabia, su tristeza, ¿sí? Entonces cuando vemos pues un niño que se encuentra triste todo el tiempo, que se encuentra todo calladito, todo de manera muy muy tranquilo, agilado, pues algo está pasando y la alimentación incluye mucho en eso, ¿sí? Hemos visto casos pues que los niños a veces no, como decimos, pues no rinden, no avanzan en un aula de clase, en un espacio debido a la mala alimentación que pues pueden tener los niños, ¿ok? Y pues también ahí está lo que son las tristezas, la rabia y la la alegría, ¿ok? Esas son las emociones, la parte emocional del ser humano y pues lo intelectual que tanto avanza a nivel cognitivo los niños. Entonces esto formando parte o esto forma parte de lo que son los aspectos biológicos en el aprendizaje, que como este la parte biológica del ser humano o la parte cognitiva se relaciona o tiene relación con cada uno de los aprendizajes que nosotros queramos pues este agregar o enseñar al niño. Entonces pues esta sería esto es parte de lo que son los fundamentos biológicos del aprendizaje. ¿Y qué reside en la parte de atrás como en el hipotálamo o algo así? Bueno, sí, pero recordemos que pues en el cerebro encontramos muchas, muchas cosas, ¿sí? Muchas cosas, pero acá nos estamos enfocando un poquito más en la relación que tienen los hemisferios con el aprendizaje, ¿ok? De que dentro de todo lo que podemos encontrar en el cerebro pues que ya es más parte de repente lo podemos conocer más allá en la parte de medicina o no sé si en la parte de psicología, todas esas cosas, pero cuando hablamos de lo cognitivo pues también queremos referirlo más al aprendizaje. Entonces yo pues acá le estoy plasmando todo lo que podemos encontrar de acuerdo pues al aprendizaje, ¿ok? O sea, todo, cada uno de los puntos que les acabo de mencionar es porque tienen relación con el aprendizaje y cómo pues avanzamos, ¿sí? Por ejemplo, les decía que el aprendizaje, el cerebro pues tiene muchas ramas, tiene muchas venitas, pero cada uno de ellos tiene su función. Entonces yo quiero pues mostrarle hoy lo que pues más que todo la parte del aprendizaje, por ejemplo, lo lógico y lo analítico, ¿sí? Cómo pues asociamos la parte auditiva, el lenguaje verbal, que es cómo nos podemos comunicar unos con otros, la parte de la ortografía, ¿sí? Y pues ahí como vemos acá entra la parte de la memoria, ¿sí? Y que pues también es importante porque a veces nosotros nos encontramos con estudiantes o con niños o con personas que vemos que tienen memoria, que le damos una información y no la retienen, o sea, la retienen al momento y ya. Entonces decimos esta persona pues tiene a veces como una memoria de corto plazo, o sea, recibió la información y a los minutos o a la hora o a los días pues ya se le olvidó lo que le acabo de decir, ¿me entiende? Entonces, pues esto también forma, esto es lo que quiero que entiendan, que también forman parte de la pinza, pues ahí hay otros otros nombres, otros aspectos que desarrolla el cerebro, pero pues es más complejo y pues vas más allá, de repente lo que usted me dice es ver, tiene relación, pues puede funcionar en ambos hemisferios, ¿sí? Y pues también quiero que pues vean lo que la persona hace, la creatividad, el arte y todo eso que vemos acá, pues como a través de cómo lo desarrolla y a partir de dónde, pues de dónde puede salir esa función en el ser humano y vemos pues que se encuentran en cada uno de los hemisferios. Ah, ok, Doc, muchas gracias por la aclaración, gracias. Bueno, pues a la orden. ¿Alguien más que tenga una pregunta, una duda? Cuénteme, Maginó. Sí, yo creo que tal vez el tema de hacer mención a los lóbulos que conforman el sistema nervioso central, tal vez Alexander está haciendo mención al lóbulo frontal que tiene relación directa con el desarrollo de las funciones operativas o ejecutivas que es el cerebro ejecutivo y el encargado de todos esos procesos de orden superior como es las funciones de autocontrol, organización, planeación, no sé si por allí tal vez me parece muy interesante la pregunta y la propuesta que se está haciendo. Sí, 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 claro que sí, pero como es exacto, le estaba comentando pues que va mucho más allá, pues yo también he indagado y he buscado un poco sobre el tema del cerebro porque es importante, sí, en cada una de las clases o de las aceleraciones que nos manda siempre, siempre tenemos relación o siempre tenemos un tema que tiene que ver con el cerebro, sí, y también pues en él, dentro de él vemos que también encontramos otros tipos, sí, de cerebro que cada uno desarrolla, desarrolla funciones diferentes y funciones importantes porque es importante saberlo, sí, y que a partir de él, pues cómo se da el aprendizaje y qué nos permite, este, cómo nos permite desenvolvernos pues en el mundo que nos encontramos y que nos rodeamos, ¿ok? Por acá tengo a, ya no te, voy a anotar otra vez, a Francelina, a Jesús, hola Jesús, bueno, bueno, entonces chicos, entonces esto sería prácticamente lo que son los aspectos los fundamentos de los aspectos biológicos del aprendizaje que veíamos que en el plan de evaluación pues desglosaba lo que es el proceso cognitivo y su relación con el sistema nervioso y después el que acabamos de explicar acá, ¿sí? Qué relación pues tiene el sistema nervioso con el sistema nervioso central y vemos cómo se desarrolla, qué estructura tiene y cómo se desarrolla cada una de esas tres, sí, bueno muchachos, esto sería pues la clase de hoy, ya me queda poquito tiempo, ya rojo que quedan diez minuticos, pues si tienen alguna otra pregunta, otra duda, pues con gusto los escucho, luego sigue en esta unidad, todavía no está cargada en la tarea de la plataforma, pero entonces ya prontico se las hago, se las cargo, le pongo su contenido y pues para que puedan desarrollar la segunda unidad, ¿ok? A ver, los escucho. Doc, agradecerle pues primero que todo a usted, también a los compañeros por toda esa ilustración, por toda esa información que de una u otra forma nos ayuda más bien como a estructurar ciertos comportamientos y funciones que tenemos en el ámbito laboral, realmente fue una clase muy dinámica, muy participativa y muy enriquecedora desde ese punto de vista, agradecerle. Gracias Alex, gracias Alexander. Pues bueno, espero que pues hayan entendido un poco, como siempre pues les recuerdo, si hay algo que no está claro, si hay algo que tienen alguna duda, me lo pueden comentar por el grupo, ya que pues tenemos la ventaja de tener el grupo de WhatsApp, por ahí pueden escribir y pues aclarar lo que no entiendan, ¿sí? Bueno, entonces pues sin nada que decir pues cualquier información que tengan con respecto a la segunda clase, cuando yo la suba la actividad, la tarea de la plataforma, pues les voy a informar por el grupo que ya están habilitadas, tienen ahí su material de apoyo, si no entienden algo sobre la estrategia, me lo hacen saber y pues yo ahí les explico sin ningún problema. Siempre les estoy cargando material, a veces hay unos que ya están en la plataforma porque es un material pues que constantemente suben lo de la cala en la que maneja en la plataforma, en la universidad, o los profesores que van cargando y ahí pues ahí se va quedando ese contenido para que los que llegan o los que siguen pues también tengan ese contenido y esa información. Igual les digo si el contenido que está ahí pues le parece poco o le parece que pues no está completo o quieren saber algo más pues pueden buscar en otras, pueden buscar otras referencias también en España. Entonces pues les estoy informando cuando ya esté lista la actividad. Brenda, hola Brenda, está subiendo las manitos. Muy buenos días para todos, bendiciones. Buenos días. Gracias a Brenda Fandiño, hoy es mi segunda, es la segunda clase pero es mi primera participación, pues siento que esta clase es importante, a veces uno de pronto desconoce en cierto punto estos aspectos como son tan importantes en el aprendizaje de nuestros estudiantes. Veo que no solo este fundamento de los aspectos biológicos de aprendizaje no depende de una herencia biológica en cuanto a su entorno social o la parte que hereda de sus padres sino que son estímulos que de pronto reciben de su entorno y que de una u otra forma permiten que hacer el conocimiento a cada uno de los estudiantes. Entonces es muy importante conocer estos aspectos ¿verdad? Y que en verdad es muy importante tenerlos en cuenta en nuestro casal pedagógico. Ese es mi aporte doctora, muchas gracias Así es Brenda pues a veces uno desconoce muchas cosas que de repente pues se nos presentan ocasiones presentan casos y nosotros pues pensamos ¿pero por qué será? ¿por qué se da esto? ¿por qué un niño actúa de esa manera? ¿por qué pasa tal cosa? Y pues porque a veces nosotros desconocemos ¿sí? Desconocemos en la manera en que el ser humano pues puede llegar a aprender no solamente pues desde lo más pequeño sino que pues hasta el más adulto pues de repente vemos actitudes acciones sentimientos que la persona expresa y nosotros desconocemos cómo afrontar situaciones que se nos presentan con cada uno de los seres humanos que tengamos a nuestro alrededor entonces es importante estudiar es importante conocer el caso recuerden recuerden que dentro de los fundamentos de los aspectos psicopedagógicos no está solamente los aspectos biológicos del aprendizaje también está acá tengo los fundamentos psicológicos del aprendizaje que ahí incluban lo que son las teorías del aprendizaje cada uno de los autores habla de qué manera el ser humano aprende y aporta todos esos experimentos o todas esas pruebas que ellos hicieron para que las personas obtengan una aprendizaje que eso lo vamos a ver un poquito más adelante también tenemos las inteligencias múltiples que en la actualidad pues están muy muy vistas muy desarrolladas muy puestas en práctica la motivación y la autoestima eso es importantísimo para el aprendizaje del ser humano una persona que se sienta motivada una persona que tenga una autoestima buena una autoestima alta una autoestima baja todo eso incluye todo eso tiene relación con el aprendizaje y también los aspectos psicopedagógicos perdón los aspectos pedagógicos y el aprendizaje que están los estilos y métodos del aprendizaje de qué manera el ser humano puede aprender la parte social la triada educativa que es importante en los procesos didácticos o sea la triada educativa cuál es la triada educativa escuela la familia y la comunidad esos tres son importantísimos para los procesos didácticos que nosotros podamos hacer o cómo podemos involucrarlo al momento que queramos lograr un aprendizaje significativo bonito dinámico para nuestros hijos para nuestros estudiantes es importante involucrar siempre siempre involucrar a la familia involucrar a la comunidad en las partes de la escuela porque todo eso forma parte de lo que rodea al niño de la parte social del niño entonces eso influye muchísimo en lo que él puede aprender en lo que él puede adquirir recuerden que el aprendizaje pues lo adquirimos a través de la experiencia propia de lo que vivimos día a día con las personas que compartimos o con las que nos rodean entonces pues esos son este que acabamos de explicar pues es el primer fundamento de los aspectos de los sí de los aspectos psicopedagógicos pero los otros dos pues lo vamos a desarrollar más adelante es un poquito más amplio y es un poquito pues como quien dice más dinámico sin dejar atrás este fundamento que es importante saber cómo el ser humano pues este a través del sistema nervioso este relaciona cada uno de los aprendizajes y qué relación tiene con cada una de las estructuras que acabamos de mostrar entonces pues ya me queda un minutico para que se cierre esto entonces me despido de ustedes este atenta a cada una de sus dudas de sus preguntas entonces pues que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo encuentro que será dentro de de sus dudas y nos vemos y nos vemos en el próximo de sus dudas y nos vemos